Seguramente ya has escuchado hablar del increíble paisaje de las coloradas, un conjunto de pozas cercanas a la playa, donde el agua es de color rosa, así es color rosa y esta maravilla orgullosamente mexicana se encuentra en Yucatán, misma que hoy día es objeto de fascinación de todos los viajeros, así es que toma nota. Pese a que si es costa, las coloradas no es una playa como tal y tampoco se trata de un lago o laguna, se le llama así a un conjunto de pozas que pertenecen a una de las plantas procesadoras de sal más importantes de México. Por cierto, es necesario aclarar algo, ¿por qué el agua es rosa? Las coloradas también es el nombre de un pequeño pueblo pesquero donde la mayoría de la población se dedica a la producción de sal, las pozas abarcan varios kilómetros de largo y por lo general son de baja profundidad. Su color rosa se debe a la combinación de varios factores, la alta concentración de sal en el agua, la proliferación de microorganismos llamados alobacterias y, por supuesto, la luz solar. El tono puede variar del rosa pálido al intenso, incluso casi rojizo. Las coloradas, sin duda, un importante lugar de habitación para el flamenco rosado y un paraíso de manglares y selvas. Las pozas de color rosa se encuentran a 229 kilómetros de la ciudad de Mérida, cuyo trayecto es de dos horas y media aproximadamente, claro, si partes de la capital de Yucatán. Y, por supuesto, también puedes viajar a las pozas de color rosa desde el hermoso Cancún, Quintana Roo. Eso sí, el camino es de tres horas. Ojo viajero, no debes nadar en las coloradas. De acuerdo con la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, es posible que el agua irrite tu piel y que contamines las pozas con bloqueadores u otras sustancias afectando la producción de sal. Ahora ya lo sabes, somos tus amigos de Mega News. Noticias al alcance de un clic.